¡Epa! ¿Qué hay, bro? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Christopher y hoy estoy en compañía de El Flaco, Slash, mi mejor amigo, y vamos a hacer un Hot Chili Trivia. El juego consiste en que yo le voy a hacer preguntas a él, y me va a hacer preguntas a Ma, a mí, a mí, y el que responda mal, obviamente se va a comer un chileli de estos que compramos, completo, completo, de un solo mordisco que compramos de los colombianos. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya. Ajá, son dos detrás, dos detrás. Bueno, tío, bueno, ok. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya. A nadie le gustan los huevos humanos, ¿viste? ¿Quién fue el hombre más sexy del año 2014 según la revista People Magazine? ¿Sac Efron? No, vea, ¿qué? Ese es mi hombre más sexy de toda la vida. No, pues perdiste porque es Chris Emsworth. El bello, bello que hace todo. Marico, te estás poniendo rojo. ¡Astos, marico! Y es que no, esa verga. Ya, marico. Marico, ¿qué es lo que te pasa, güey? ¡Mano, te vi que demasiado! ¡Manao! Ya volvimos, pero tuvimos un pequeño inconveniente, así que bueno, ya estamos aquí. No sé, no sé por qué no fuimos a hacer una trilla de carnaval, no sé, no, ajá, entonces van a hablar de tu pregunta. ¿Tal día tuvo más de un periodo presidencial? Si es así, ¿cuál fue el último? O sea, ¿en qué año? Solo tuvo un periodo presidencial y fue hasta el 98, porque en el 99 ganó, chaval. No sé qué año. ¿Cómo que no, weón? No, tuvo dos periodos presidenciales y el último comenzó en el 94. ¡Marico, pero tú hiciste dos preguntas! Tuve unos periodos presidenciales y... Cuidado con tu madre, ya te has marcado, Alex. ¡Hey, ey, ey, ey! ¿Qué? Lo muerdes y te los dejes cinco segundos de la boca, pero así, por toda la boca, como lo hice yo. Nadie te mandó poner todo la boca, bueno, mala suerte, lo mastica y usted admite que es un macho. Pa' ver. Uf. Bastique como un macho Esto es un macho Ahora, Jesús ¿Cuál? Lo siento la lengua ¿Cuál es la capital de Zimbabue? Mozambique Me lo mamas Arora Hermano, eso no se vale Yo, madre que te lo dije La otra vez en Casa del Negro Oh No No, 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 no Te lo tragas Porque eso no es el rojo Trágaselo No 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 Aún se pica, marico ¿De qué murió Felipe I, el hermoso? ¿Se llama el hermoso? El huevo, güey, no sé Yo quiero un título así Él murió de una apunyalada No Murió de un infarto ¿Me das otra oportunidad? No Hermano Es que murió ¿Quién es él? ¿Quién es él? Murió por tomar agua fría Marico, mira, ¿qué me dejaste, mamá, güey? Bueno, pero este es más largo La teatro en bolia Asco No, date a propósito Lo vas y te lo comes Marico ¿Sabes cuando todo el mundo se va? Que se toma esa foto típica en el aeropuerto del mosaico con el punto cuadrito ¿Quién hizo ese mosaico? ¿Cómo está muerto, marico? No 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 sé ¿Está muerto? Marico, búscalo, voy a ganar, no sé No, me quiero equivocarse Ok, pero ¿quién fue? Sé que el apellido es como Díe, 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 Díe El mar del rayo El mar de monstruos Percy Jackson y Percy Jackson La tercera se llama Percy Jackson y ya Es seguro Marico, son cinco ¿Tú creías que yo dijera todo eso? Marico, a mí me preguntaste los periodos presidenciales de Caldera Huevón, el único presidente que yo tenía es Papi Chávez y ya Ok, digo yo ¿A comer el ají? Sí No, venía a preguntar a Tecmaro Así mismo, mamá Pam, pam Huevón, ¿para qué tienes esta vaina? No, lo masticas ¿Te lo tragas? Ya, ya, te lo tragas ¿Cuántos mil universos tiene Estados Unidos? Cinco, marico No Dos Cuatro No ¿Cuántas? Ocho Marico, no puedes, tiene más que Venezuela Tiene más que Venezuela Tiene más que Venezuela ¿Tiene más que Venezuela? Unión a su madre, huevón Es que le agregas un multa aquí Marico, ya no quedan verdes, huevón Todo sea por mi público, huevón Esto merece un like Ah, marico Marico, me tragué salido con esa mierda, huevón Bueno, mis seguidores La verdad es que, ya, cae abatido, cae en combate, ya, bro, no puedo más, ya estoy demasiado ardido en mollar de la boca, no la siento, y, no hubo ganador, ¿qué? Eh, la verdad no, mentira, ganó el flaco Entonces, mi felicitaciones al compañero Te voy a preparar mucho la boca, marica, esto es una vaina arrechísima, ¿y eso qué? Ni de todo lo que nos sobran Entonces, bueno, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó, dale like Si no te gustó, también dale like Eh, déjanos tus sugerencias abajo, sobre todo lo que quieran que aparezca en el canal Y todo lo rico para ustedes, chao Gracias